Ya, 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 yao Este 21 que no juega pa' ir Paraíso el mundo Porque ella es una traicionera Una traicionera Esa que anda por ahí Con cualquiera Porque ella es una traicionera Esa que anda por ahí Con cualquiera Ella te dicen que te quieren Te curan que te aman Después que están con otros Metidos en tu cama Te meten cacho, te meten cacho Volver con ella ni que estuvieras borracho Ey, mami, cambia de actitud Que te estás buscando un revolucion Porque ella es una traicionera Esa que anda por ahí Con cualquiera Porque ella es una traicionera Que ella es una traicionera Que ella es una traicionera Esa que anda por ahí Con cualquiera Me ducharon hace tiempo Que tú no vales la pena Me ducharon hace la suerte Que ella es una traicionera Que ella es una traicionera Pero tú eres traicionera Ella es una traicionera Ella es una traicionera Esa que anda por ahí Con cualquiera Con cualquiera Ella es una traicionera Ella no es casada Ella es soltera Ella es soltera Le gusta que le te deja de vera La letra del divino la pionera Oye mamacita Tú estás equivocada Tú estás equivocada Dice que me quiere Y dice que me ama Pero en la cama Tú le metes drama Tú eres una loca Y el taco que no fama Me ducharon hace tiempo Que tú no vales la pena Le puse la suerte al cuello Pero tú eras traicionera Me ducharon hace tiempo Que tú no vales la pena Le puse la suerte al cuello Pero tú eres traicionera 21 que no juega, papá Oye, el capitán DJ Robben El original Prince of the Life, la realeza Baby Soul, el celo del original Para las traicioneras, que le duela al que le duela Eros el dios del amor, papá